Termina su ciclo en la comarca lagunera, Jonathan Orozco, guardameta mexicano, llegó a un acuerdo para cambiar de aires e integrarse en las filas de Xolos de Tijuana. De acuerdo a nuestro colaborador y columnista en récord, Rubén Rodríguez, a petición de Pablo Guede, el portero de 33 años de edad será el nuevo encargado de cubrir el arco de la escuadra fronteriza. Jonathan Orozco acaba de cerrar con Xolos de Tijuana, 3 años más opción a uno más. Pablo Guede lo pidió acomodir al lugar y Xolos hizo un gran esfuerzo por llevarlo. A mitad de la siguiente semana, Jonathan Orozco estaría en Tijuana. Santos espera que la JUT quiera ir, de lo contrario hay opciones, explicó Rubén Rodríguez. La JUT llegará a la comarca lagunera, donde tendrá que pelear el puesto con Carlos Acevedo, canterano albiverde, que la afición ha estado pidiendo una oportunidad para él. Jonathan Orozco deja a Santos Laguna luego de 3 años y medio y 126 partidos disputados. Ganó un título con esta institución, fue en el torneo clausura 2018 de la Liga MX, en donde vencieron con un global de 3 a 2 ante Toluca. Cabe señalar que a pesar de que Orozco firmó una extensión de contrato con Santos Laguna, a finales del año pasado, Jonathan habría elegido salir de los guerreros y terminar así su ciclo de 3 años.